Alerta atmosférica en Guadalajara. Ya son alrededor de 190 bomberos y bomberas forestales de los tres niveles de gobierno que bien equipados y con la ayuda de 50 vehículos, dos helicópteros, combaten el incendio forestal en el paraje de los volcanes, en el área natural protegida del Bosque de la Primavera. El humo ha bajado hasta la zona metropolitana de Mariano Otero y eso ha dado la alerta ciudadana. Además de que se generaron rumores de que hay un segundo incendio, hoy ya se ha activado esta alerta, alerta, alerta atmosférica en Guadalajara. Y bueno, el gobernador acaba de hacer un pronunciamiento, acaba de dar un mensaje. Vamos a dejarte el comunicado que acaba de subir y a todos nuestros amigos de Guadalajara, atención con esta alerta atmosférica, sobre todo el día de mañana en la mañana, que es cuando el humo se genera esa inversión térmica. Hay que estar al pendiente, no salgas al aire libre, no salgas sin protección y no hagas ejercicio al aire libre, por lo menos un día. No te pasa nada amigo, cuídate, te dejamos con esta información, pero antes comparte, comparte, comparte. Información Zona Metropolitana Guadalajara Jalisco Atención. En estos momentos se declara emergencia atmosférica debido a la contaminación generada por el incendio forestal, en el paraje Volcanes, del ANP Bosque La Primavera. Te dejo las 34 colonias afectadas, en donde se suspenden clases, e indicaciones. Bosques Santa Anita, La Rioja, Los Gavilanes, El Palomar, Ciudad Bugambilias, Los Robles, El Fortín, Lomas de la Primavera, Arenales Tapatíos, Miramar, Paraísos del Colli, Las Fuentes, Las Águilas, La Calma, Colli Urbano, Plaza Guadalupe, Parque Metropolitano y La Estancia. Ciudad Granja, Jardines Vallarta, Paseos del Sol, Tepeyac, Arcos Guadalupe, Jocotán, Virreyes, San Juan de Ocotán, Valle Real, Santa Margarita, Tusanía, Los Belenes, Arcos de Zapopan, Puerta de Hierro, Colinas de San Javier, Providencia, Pinar de la Venta y la Cabecera de Tala. Se suspenden clases hasta, por lo menos, las dos en punto Páginas M de mañana viernes. Hay que evitar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, disminuir el uso del auto, hidratarse y tener especial cuidado con la niñez, personas mayores o con problemas respiratorios. Mientras tanto el 90% del incendio ya está controlado, con más de 200 bomberas y bomberos forestales municipales, estatales y federales que protegen nuestro bosque y la calidad del aire que respiramos y que hoy toma más importancia que nunca. Sigamos las indicaciones oficiales.